Nos encontramos con Pedro Miguel Piñero. Cuéntame, Miguel, ¿qué se siente ser parte de este evento? Es una experiencia muy reconfortante, de verdad, al exhibir las nuevas piezas de mi colección, que se llama Desigual, aquí en Plaza de las Américas. ¿Y en qué se basan tus diseños? Bueno, son unos diseños un poco fuera de lo común, ver a las pequeñas en la casa. Por ejemplo, tenemos aquí una de las modelos con una maxi falda de lunares, un crop top de rayas, que es una combinación, un contraste de algo diverso, pero que a la vez se ve muy bonito. ¿Puedes dar tus redes sociales? Sí, pueden seguirme en mis redes sociales, como lo es Instagram, como arroba Pinero Pedro M. Así, seguido, Pinero Pedrón, dirían las modelos. Vale, muchas gracias. Seguimos con más. Chau. 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 Chau.